Seguimos trabajando para llevar la educación tecnológica al alcance de todos los dominicanos. Próximamente, Monseñor Noel Bonao tendrá una extensión del Instituto Tecnológico de las Américas, donde todos sus municipios podrán capacitarse en áreas de la tecnología y abrir sus puertas a un mundo lleno de oportunidades. ITLA en Bonao, muy pronto, será una realidad.